Hola Rebeca, acaba de comenzar en estos momentos esta final emocionantísima. ¿Qué tal Ramón? Bueno, no muy pa' allá. Bueno, pues luego nos explicas. Bueno, ya veremos. Recordamos a los espectadores no familiarizados con este deporte que habitualmente la maratón se acaba en dos horas y tres cuartos. Pero que en esta su modalidad para funcionarios dura tres semanas y media. Bueno, vemos muy entregado Arturo Sinerte de la Administración de Justicia en primera posición y claramente parece el vencedor de la prueba. Pero ojo, ojo Eulalio, porque esta es una prueba que se desarrolla a un ritmo endiablado. Y Amanda Ricard de la Seguridad Social en segunda posición puede darle un giro de 360 grados a la prueba. Un momento, un momento, parece que el funcionario de Justicia va a rematar la carrera. Ah, no, no, ha sido una falsa alarma, solo ha tosido. A ver, atención compañeros, porque es ahora cuando Amanda de la Seguridad Social parece que inicia la sprint final y... Sí, sí, ahí está Amanda, ahí está Amanda, yo creo que ha ganado, creo que ha ganado, creo que el periódico ha sobrepasado. Ahí vemos la repetición, ha sobrepasado el periódico, la línea de meta. Se ve claramente. Está claro, está claro. Efectivamente, amigos. Amanda Ricard, funcionaria de la Administración de Justicia, ha ganado esta primera maratón para funcionarios y representará a Oregón en las Olimpiadas de Pekín. Hasta dentro de unos instantes, compañeros.